Durante algunas de las celebraciones de carácter religioso, en Tuxtla Gutiérrez se utilizan penachos o piezas de arte plumario que son confeccionados por los distintos artesanos oques. Dentro de las técnicas del arte plumario en Tuxtla Gutiérrez aún se mantiene, se conserva este arte a través de las danzas tradicionales. En la actualidad solamente existen tres penachos que se elaboran, se manufacturan para la danza de carnaval, que es el penacho más bonito, que se ve muy vistoso, ya que es elaborado con plumas de guacamaya, pavo real, pato y unas ruelitas llamadas chocolatillos. Son tres penachos o piezas de arte plumario los que se utilizan en las celebraciones importantes dentro del calendario de los soques de Tuxtla, el carnaval, San Roque y la fiesta de Navidad. El arte plumario en Tuxtla Gutiérrez aún sigue vigente, sigue conservándose a través de estas tres danzas en los diferentes meses del año y que es parte de la ritualidad del México antiguo, de que se le ofrendaban con ritos, danzas, con música y diferentes tocados a las deidades antiguas, en este caso el arte plumario y el arte de los penachos. Al menos aquí en Tuxtla Gutiérrez aún se conserva, se preserva esta tradición. Tila, su Chiapa y la antigua San Bartolomé de los Llanos, hoy Venustiano Carranza, son algunos de los municipios en donde aún se siguen realizando piezas de arte plumario para las celebraciones patronales. En Tuxtla Gutiérrez, los soques son quienes preservan estas técnicas tradicionales. En Chiapas, la verdad sí son muy pocos las personas que manufacturan ciertas actividades con el arte plumario, tal vez no como lo que tenemos acá, pero sí ciertas variantes. Hicieron extensa la invitación a las personas que quieran conocer más acerca de las actividades tradicionales que tienen lugar en Tuxtla Gutiérrez, para que se acerquen y aprecien. Aquella persona que tenga el gusto de conocer, el gusto de entender más sobre nuestra forma de expresión cultural religiosa, que se acerque a nosotros, que observe de manera respetuosa, y que pregunte a los distintos grupos tradicionales, a las personas encargadas para que les puedan orientar acerca sobre esta actividad tradicional de la danza, de la música, y de los elementos que ésta compone. Lo importante es seguir conservando, preservando y difundiendo nuestra tradición, que lejos de acabar, se sigue realizando y manteniendo en esta ciudad capital. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!